Estamos invitando a la comunidad de Barranca Bermeja que ya tiene 50 años cumplidos y más para que este sábado 29 y domingo 30 participen de la campaña que la alcaldía distrital adelanta en una jornada intensiva de vacunación contra el COVID-19 en donde estaremos convocando a los líderes, estaremos trabajando en los puntos del Centro Comercial San Silvestre en el Hospital Regional del Magdalena Medio, la Policlínica Ecopetrol, la IPS Medicud frente a Sanautos Forpre Salud, IPS Sinergia y la S Barranca Bermeja y Cajazán en una jornada intensa de vacunación este sábado y domingo, no dejen de asistir, estamos en el tercer pico y necesitamos que esté protegida la mayor cantidad de población, la vacuna contra el COVID-19 salva vidas, recuerden. Gracias por ver el video.